Hablamos de ropa, recortamos lo que vistes tú Si al final la semana tiene muy buena actitud Esto de Trujillo me regalaron a todo el Perú Pero la ropa nunca me va a comprar actitud Y con Trujillo fue ahí cuantas veces Estuviste ahí caminando con este pece Esto con la ropa, con el FMS Pero creo que aquí nadie lo vea ese Nadie lo vea ese, me habla de FMS Y recuchan un cubo que a mí no te pertenece Oye, levante dentro de esta pista Quiero ser muy buena ropa, pillándole al PIROS PISTAS Al PIROS PISTAS, oye mam Pero la verdad, algo aquí va a pasar Vueles como la tienda de ropa, oye carnal Yo te puedo descontar, no aquí te vas a quedar Y te vas a escontar para tú después llegar Y para que vayas a lima y te pongas a llorar Quieres comprar ropa y carnal Pues te regalaron más ropa, mamá dejo tú llegarlo Pero que me la vea ese chiquito Si fue ahí que me presenté a mi distrito Tú estuviste bien feliz ahí en tu mamito Comiendo un bocor y comiendo platanitos Y comiendo platanitos Dice que este es un imperme Yo lo pago Este tonto no lo cree Este es solo un platanito Y él espera que converte Que converte, pero que se haga Es muy bueno, pero Óyeme, yo sé que desee Así yo quiero ir a la Porque yo tengo estilos para comenzar mi sala Para comenzar tu sala ¿Qué le pasa? Oye tú Es que yo voy a partir Yo traje la más virtud Le voy a partir a ti Yo traje más actitud Antes me dejo reír Porque lo metí más tú Pero qué, qué le voy a decir tontería Mientras que es muy bueno esta porquería Yo hago enchufar esta batalla hoy día Y aunque así te enchufe Te quedás sin batería Enchufe, se haga de enchufe No lo sé Porque me parece con iglesia Y se parece chute La verdad mi hermano Voy acá y te ganes la batalla Este demente Soy como la zapatilla Porque marco siempre Y con una línea suficiente TIEMPO